Hola, hola, bienvenidos a este mini tutorial. El día de hoy vamos a aprender a realizar un maquillaje básico y con productos espectaculares que muchos conocen. Si te gustaría saber cómo voy a hacer este paso a paso y qué productos voy a utilizar, te invito a que sigas viendo el tutorial. Aplicamos una base ligera con movimiento de punteo para tener un acabado muchísimo más natural. Realizamos iluminaciones, unas cejas con técnica pelo a pelo para tener un acabado en el rostro muchísimo más lindo. Sellamos todo el rostro con polvo suelto, contorno, rubor, iluminador, una técnica de ojos muy sutil con pestañas postizas, perfilador de labios, un lip gloss y como último paso, fijador de maquillaje. Para mí la belleza es poder vivir, poder respirar, poder palpar a mis hijos, mi esposo, mi madre, poder luchar por mis metas y poder luchar para lograr vencer los obstáculos que se me presenten en el camino.